hola futuros compañeros del valhara bienvenidos un día más a mi canal al carlán de rudex norris con bautismo de fuego de andrés satkowski y estamos pues después de haber estado con zoltán zoltán chivay estábamos con zoltán y claro está estaban con lo de las mujeres y no sé qué había pasado antes la verdad pero bueno así creo que querían a unas mujeres o algo así unas personas y zoltán dijo no así que dijeron unos que podían coger a las mujeres y llevarlas a un sitio seguro y todo esto y soltán dijo no porque las mujeres estaban acojonadas más de los otros que de zoltán y eso que a los semi humanos como los llaman los tienen un miedo que te cagas así que imaginaos cuán mierda tiene que ser los otros y vamos a seguir vale me quedé en mitad de toda una historia así que si tenéis el problema de saber en qué momento en qué momento os quedasteis mirad el anterior por lo menos el final y ahora ponemos aquí vale en el minuto 1 23 24 venga sigamos llegará la chacaba el comportamiento de las mujeres a la tragedia que había vivido hacía poco aunque sospechaban que los modales demasiado liberales de los enanos también podían ser causa del desagrado sí porque tanta afabilidad como se suele decir la amabilidad y todo esto en medio de todo esa muerte y destrucción no es como decirlo no es muy respetable no respetable no que es muy raro en plan veis mucha muerte y os la suda zoltán y su compañía blasfemaban con tanta frecuencia y palabras tan terribles como el loro llamado mariscal del campo de campo duda pero tenían el re un repertorio mucho más rico cantaban canciones puercas que al fin y al cabo también ya es que secundaba calurosamente escupían se hurgaban la nariz y se tiraban tremendos pedos lo que por lo general solía dar ocasión a risas bromas y competencias que típico de los hombres es que ya no de los enanos es que está de los hombres aunque que se metieron un cuesco delante digo tío que cerdo de mierda pero bueno hay ya cada uno con su cosa detrás de un árbol se iba se iban sólo cuando de verdad tenían una necesidad grande como una por una más pequeña no se fatigaban yendo más lejos esto último acabó por enervar a milva quien amonestó con fuerza a zoltán cuando éste una mañana echó una meada sobre las cenizas todavía tibias del fuego sin importarle para nada el público el reprendido zoltán no se turbó y declaró que esconderse con vergüenza para tales actividades sólo acostumbraban a aquellas personas hipócritas perfidas y dadas a la traición y así se les suele reconocer claro si una cosa tan natural la quieres esconder eso es que tienes más cosas que esconder puede ser puede ser esta elocuente justificación sin embargo no le produjo impresión alguna a la arquera los enanos fueron regalados con una rica sarta de improperios y algunas amenazas bastante concretas que debieron de surtir efecto porque a partir de entonces todos obedientemente comenzaron a meterse entre los árboles eso sí para no arriesgarse a ser considerados como pérfidos traidores se iban en grupo qué pasa que milva dijo mira como te vuelvo a ver toda la salchicha te la corto o algo así la nueva campaña en cambio inmediatamente a yaskier el poeta era uña y carne con los enanos especialmente cuando resultó que alguno había oído hablar de él y ésta conocía algunos de sus romances y coplillas y asquier no se quedaba atrás con respecto a la compañía de zoltán ni un paso llevaba puesto un gabán de pique que les iba a cama el camelado a los enanos y sustituyó su destrozado su destrozado sombrerito de plumas por un arrogante gorrete de marta se puso un cinturón ancho y cuajado de latón el que se metió un cuchillo que le regalaron y que tenía un aspecto asesino aquel cuchillo tenía una mala costumbre de clavarse en la ingle hasta cada vez que intentaba agacharse por suerte perdió muy rápidamente el puñal de asesino y ya no volvieron a regalarle otro donde está el cuchillo no se lo habré perdido pues te quedas el cuchillo caminaban por entre los densos bosques de las laderas cubiertas de vegetación de turlog los bosques parecían muertos no había ni rastro de fieras seguramente la presencia de los ejércitos y los fugitivos las habían espantado no había nada para cazar pero de momento no les amenazaba el hambre los enanos arrastraban consigo bastantes provisiones pero cuando éstas se terminaron y se terminaron bastante pronto puesto que bocas que alimentar tenían muchas ya zombarda y munro bruis desaparecieron apenas se oscureció llevan consigo unos sacos vacíos cuando volvieron a amanecer tenían dos sacos ambos repletos en uno había forraje para los caballos en el otro trigo para gachas harina cecina de vaca un queso casi entero e incluso un enorme quince y un manjar consiste en consistente en una tripa rellena con menudillos de tarnera tundidas entre dos tablillas en forma de fuelle para avivar el fuego en la chimenea y ahora se imaginó de dónde provenían los hallazgos no habló sobre ello enseguida sino que esperó el momento adecuado cuando se quedó a solas con soltan le preguntó con cortesía si no veía nada inmoral en robar a otros fugitivos que no estarían menos hambrientos que ellos y que estarían también luchando por su supervivencia el enano respondió muy serio con ciertamente saber que ciertamente se avergonzaba pero qué tal era su carácter me defecto más terrible aclaró es mi irrefrenable bondad yo simplemente tengo que hacer el bien sin embargo soy un enano racional y sí que no soy capaz de repartirme bondad a todos si intentara ser bondadoso para con todos para el mundo entero y todas las criaturas que lo pueblan sin una gota de agua dulce en un mar de agua salada en otras palabras un esfuerzo desperdiciado así que decidí hacer el bien concretamente de modo que no sea en vano soy bondadoso para mí y mi entorno más inmediato y era él no hizo más preguntas durante una de las campañas gerard y milba charlaron largo rato con sol tan chivay el altruista incorregible y empedernido lo referente a discurrir de las actividades bélicas el enano sabía bastante o al menos producía desimpresión el ataque respondió carizando cada dos por tres el mariscal de campo duda que estaba blasfemando a grito pelado vino de 10 shot comenzó allí el amanecer del séptimo día después del lambas junto con los nicardianos marcharon los ejércitos aliados de verden porque verden como sabéis es ahora en protectado imperial marcharon a paso rápido tornando en humo todas las aldeas a partir de 10 shot y arrastrando el ejército de bruce que estaban allí en las fortalezas y sobre la fortaleza del dilingen marchó la infantería negra de nicard desde el otro lado del yaruga cruzaron el río por el sitio más inesperado hicieron un puente sobre pontones en mitad del día podéis creerlo uff perdón que me está dando gases esta voz en todo habrá que empezar a creer murmuró milva esta vez en dilingen cuando se lió todo por los alrededores respondió apañuscado el enano cuando nos llegaron las nuevas del ataque ya estábamos en camino a la ciudad de bruce el camino real se formó un tumulto terrible estaba lleno de fugitivos unos iban del sur al norte otros al revés atascaron el camino entonces nos encallamos y los nicardianos como se vio luego estaban tanto por detrás de nosotros como por delante los que salieron de direct shot deben de haberse dividido me da sensación de que un destacamento de caballería se fue hacia el noreste precisamente a la ciudad de bruce esto creo que está hablando milva entonces los negros están ya el norte de turlo parece que estábamos en el medio entre dos destacamentos en el vacío en el medio reconoció el enano pero no en el vacío los ardillas los voluntarios de verde nido y los otros sueltos cubren los flancos de los destacamentos imperiales y son peores que los nicardianos ellos son los que prendieron fuego a kernob y luego por poco no nos apiolaron casi nos tuvimos no tuvimos tiempo de lagarnos al bosque así que no vamos a sacar las narices de los montes y estaremos vigilantes iremos al camino viejo de allí seguiremos el río yolta hasta el ina después de el ina hemos ya de encontrar a los ejércitos temerios seguro que los soldados de refoltes ya habrán salido de su asombro y le habrán dado la cara a los nicardianos ojalá dijo milva mirando al brujo más la cosa es que asuntos de importancia nos llevan hacia el sur tenemos pensamiento de bajar al sur desde turlo al yaruga no sé cuáles son esos asuntos que os llevan a aquella dirección soltarles clavó unos ojos llenos de sospecha pero deben de ser tan importantes y urgentes como para arriesgar el pescuezo por ellos su eijada te parecerá poco dejó de hablar espero pero nadie se apresuró a dar explicaciones enano se rascó sus posa de las posaderas que raspeó y escupió para que no sepa las posaderas es el culo supongo que está hablando soltar no me asombraría nada dijo por fin que ni car tuvieran ya en sus garras ambas orillas del yaruga hasta la misma desembocadura del ina y vosotros qué parte del yaruga tenéis que llegaros a ninguna en concreto y ahora se decidía responder simplemente junto al río queremos navegar en bote hasta la desembocadura soltar le miró y comenzó a reír se cayó de inmediato cuando comprendió que no era una broma hay que reconocer dijo al cabo que no es cosa la ruta no es poca cosa la ruta que planeáis pero dejar los sueños a un lado todo el sur de brucha está en llamas antes de que alcancéis el yaruga os clavarán en un palo o sus arrastrarán hasta ni caratados en una soga si por cualquier milagro conseguís llegar hasta el río no tenéis ni una posibilidad de navegar hasta la desembocadura ya os he hablado del pontón que cruza el río desde cintra hasta la orilla de bruch uy tengo hipo perdón ese pontón no sé bien está vigilado día y noche por allí no pasa nadie el río a menos que sea un salmón vuestros negocios importantes y urgentes habrán de perder importancia y urgencia no se puede mear más alto así vivió el asunto el gesto del rostro de milva y sus ojos atestiguaban que veía el asunto de forma similar y ahora no dijo nada más se sentía muy mal el hueso del antebrazo y la rodilla seguían mordiéndole con unos invisibles colmillos produciéndole un dolor sordo y palpitante que era reforzado por el cansancio y la omnipresente humedad le martirizaban también unos sentimientos penetrantes deprimentes muy desagradables ajenos que nunca hasta entonces había conocido y contra los que no sabía cómo luchar y potencia y resignación al cabo de dos días la lluvia dejó de caer el sol comenzó a brillar los bosques exudaban rocío y una neblina que se iban deshaciendo rápidamente los pájaros comenzaron a recuperar con avidez el tiempo de obligado silencio soltan se puso de buen humor ordenó un largo descanso y prometió que después habría una rápida marcha y llegarían al camino viejo en una vieja en un día como máximo las mujeres de kerno adornaron todas las ramas de los alrededores con él con el negro y el gris de sus ropas y luego vestidas solos con una ropa interior se escondieron tímidas entre los arbustos y engullieron sus alimentos la muchachería desnuda se puso a jugar perturbando en formas muy elaboradas la plaza la placidez de la selva envuelta en vapor de izquierdo durmió su cansancio milva de se apreció los enanos descansaban activamente fígis merluzo y monro buis se dispusieron en bus a buscar setas soltan chazón barda kare festaton y perciba el chute bat se sentaron no lejos del carro y jugaron sin descanso a la a la quinta su juego de cartas favorito al que dedicaban todo momento libre incluso durante las lluvias tardes anteriores aún sigo pensando el por qué no no reconocen la soltan o sea le conocen de hace tiempo no sé me parece muy raro el brujo se sentaba junto a ellos a veces y les animaba y ahora hizo lo mismo seguía sin comprender la complicidad la complicadas reglas de aquel juego típico de enanos pero gustaba muchísimo el perfecto acabado de las cartas y las pequeñas figuras en comparación con las cartas en las que jugaban los seres humanos las cartas de los enanos eran verdaderamente obras maestras de la poligrafía y el arte nuevo se convenció de que la técnica del pueblo bar barba barbado o sea de barbas era muy avanzada y no sólo en los campos de la minería la siderurgia y la metalurgia el que en el capo concreto de la cartería los talentos los talentos de los enanos no les ayudaran a monopolizar el mercado se debía al hecho de que las cartas eran menos populares entre los humanos que los dados y los jugadores humanos no solían reclutarse entre el grupo de quienes te otorgaban importancia a la belleza estoy leyendo fatal o qué pasa los humanos que jugaban las cartas a los que el brujo había tenido más de una ocasión de observar juan siempre con unos cartoncillos arrugados tan sucios que antes de colocarlos en la mesa habían que despegarlos con fuerza de los dedos las figuras estaban tan mal pintadas que sólo era posible diferenciar la dama del caballo porque el personaje del caballo iba montado sobre un caballo que por su parte recordaba a una comadreja coja bien las imágenes de las cartas de los enanos excluían tales confusiones el rey con su corona era verdaderamente real la reina barbosa y bella garbosa perdón te imaginas barbosa y con toda la barba y la sota armado con su alabarda tenía bigotes arrogantes estas figuras se llamaban en el idioma enano el abal bainé valet pero zolten y su compañía usaban en el juego la lengua común y los nombres humanos o sea la llamaban rey sota y tal el sol alumbraba el bosque exudaba vapor y eran les animaba las reglas básicas de la quinta de los enanos eran algo que recordaba las licitaciones del trato de caballos tanto en intensidad como en la tensión de las voces de los tratantes una pareja que ofrecía el precio más alto intentaban conquistar las mayores apuestas la otra pareja intentaba impedirlo de todas las formas posibles el juego discurría a gritos y con agresividad junto a cada uno de los jugadores yacía un grueso palo muy pocas veces llegaban a darse con los palos pero con alzaban pero la los alzaban a menudo más como jugáis tú saco el piensos cabeza del cornoque y como que más saca o pinca picas y con y no corazones que yo puse corazones para cantar una zarzuela o que me cogía ahora mismo un palo y te daba en los morros tenía cuatro picas y una sota pensaba utilizar cuatro picas y un pimiento a menos que te cuentes pero 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 yo pito sujetando una carta en el suelo pienso poco estatón que esto no es la universidad aunque se juega a las cartas si hasta algo bien hasta el gorrino del alcalde bien jugar así es una buena si una buena mano le dará reparte barda flor de copas montoncillo de oros supongo está espera están jugando con una carta que tienen copas y oros corazones picas que cojones y parece un la baraja española con la baraja americana qué coño por qué o sea a lo mejor no es la española digo que es española porque coño la la tenemos en españa pero a lo mejor es europea pero porque coño han mezclado ambas cojones el reo y el juro jugó al orillo y me cago en los cazoncillos doble no juega quinta no te duermas calés un doble con pinta e que tiras flor con envidio de copas envidio y que nadie ha hecho un truco acojonen espadas y ahora espadas yo no entiendo nada y por ejemplo también está la reina que estoy leyendo y la sota o sea la sota puede ser la jota pero no o sea no sé te va a dar las vistillas barda perciba si le echas un guiño otra vez te meto un trancazo los ojos que no cierran hasta el invierno sota reina el rey a por ella reina reinada la mata yo me guardo algo para los malos momentos sota caballo rey ves eso yo no entiendo esta baraja bien macho está juntando todas sota caballo rey es de aquí de europa qué cojones yo voy a decir europa en vez de española porque no sé pero vamos qué cojones porque estaba juntando todos y triunfo para ella quien no tiene un duro le pica el envidio el sol tanto en el blando lo habréis visto puto gnomo me cogió un palo antes de que soltan hiciera uso del palo un agudo grito ala joder si es que no la no la no la han puesto puta y aparte habéis visto puto gnomo me cogió un palo antes de que soltan hiciera uso del palo un agudo grito les llegó desde el bosque gerard fue el primero en levantarse maldijo mientras corría porque de nuevo el dolor le atravesó la rodilla justo detrás de él se apresuraba soltan chivá y quien había recogido el carro del carro su espada envuelta en pieles de cabra percibale su debat y el resto de los enanos corrían detrás de ellos armados de palos como último se arrastraba y asquiera que le habían despertado los gritos no se ha jodido por un lado desde el bosque aparecieron figis y munro arrojaron arrojaron la cesta de setas y ambos atraparon y sujetaron a los niños que borrían claro para que no fuesen paya o algo milba surgió de no se sabe dónde sacó la flecha del carcaj mientras corría y señaló al brujo el lugar de donde había surgido el grito claro ella sabrá más de dónde viene no era necesario gerard había escuchado visto y ya sabía de lo que se trataba una de las niñas había gritado una mucha chapecosa con coletas que puede que que puede que tuviera nueve años estaba estaba como clavada en unos pocos pasos de un montón de troncos podridos y era al saltó como un relámpago la rago por las axilas interrumpiendo el agudo grito y con el rabillo del ojo captó un movimiento entre los troncos retrocedió con rapidez tropezándose con soltan y sus enanos milba que también había percibido el movimiento entre los troncos tensó el arco no dispares de su rollo era llévate de aquí a los niños deprisa y vosotros retroceded pero despacio no hagáis ningún movimiento demasiado brusco al principio apareció que pareció que se había movido algunos de los troncos podridos como si tuviera intenciones de escapar del claro bañado por el sol y buscar refugio entre las sombras de árboles pero si se miraba con más atención se podía distinguir algunos elementos no demasiado típicos para un tronco sobre todo cuatro pares de finas patas de articulaciones rugosas que se alzaban sobre una concha sucia moteada y dividida con bastantes segmentos pero despacio repitió gerard en voz baja no lo provoquéis que no os engañe su aspecto inmóvil no es agresivo pero puede moverse muy deprisa se siente amenazado puede atacar y no existe antídoto para su veneno el monstruo se movió poco a poco sobre el tronco mira a los humanos y a los enanos volviendo volviendo lentamente unos ojos dispuestos sobre unos apéndices casi ni se movió limpio las puntas de sus patas alzándolas de una en una y respa y repasándolas cuidadosamente con unas imponentes y agudas mandíbulas tantos eran los gritos declaró soltando y pronto sin emoción alguna de pie junto al brujo que pensé que era algo en verdad terrible por ejemplo la caballería y la frantería de una formación de verde o el procurador y aquí no es más que una araña crecidita con una concha hay que reconocer que la naturaleza consigue crear formas curiosas ya no lo consigue respondió yeral eso eso que está ahí es un cabecillo una obra de caos una reliquia casi extinta de los tiempos que es de después de la conjunción si sabes a lo que estoy hablando por supuesto que lo sé el enano le mira a los ojos aunque no soy brujo especialista en caos y tales fieras venga tengo gran curiosidad por ver lo que hace ahora el brujo con esta reliquia de después de la conjunción mejor dicho siento curiosidad por ver cómo lo hace el brujo usarás tu propia espada o quieres mi sigil sigil es su espada supongo bonita arma yeral le echó una mirada a la espada de Zoltan que Zoltan había sacado de la vaina lacada envuelta de pilas de cabra pero no será necesario interesante dijo Zoltan así que tenemos que estar aquí y mirarnos mutuamente esperas a que la reliquia se sienta amenazada o puede que quieras que volvamos y pidamos ayuda a los nicardianos que propones matador de monstruos ve al carro y trae un cucharón y la tapadera del caldero que no discutas con mi especial no discutas con un especialista Zoltan dijo Jaskier Percival Stutenbach joder se abrió paso hasta el carro y en un pestañeo le aprovechó de los ojos pedidos el brujo guiñó un ojo a la compañía y acto seguido comenzó a golpear con todas sus fuerzas la tapadera con la cuchara basta basta gritó al cabo Zoltan Chivay tapándose los oídos con sus manos vas a joder la cuchara el bicho ya ha oído ya ha oído rayos ya ha oído se estumeció festival hasta humo ha sido levantado está todo mojado y hasta humo iba echando así me muera el cabeceojos explicó Jeral con frialdad mientras le daba al enano los utensilios de cocina levemente deformados tiene un sentido del oído extraordinariamente sensible y delicado no tiene orejas pero escucha por así decirlo por todo su ser en especial no es capaz de soportar sonidos metálicos le producen dolor hasta en el culo le cortó Zoltan lo sé porque a mí también me dolió cuando comenzaste a dar a la tapadera si el monstruo también tiene el mejor oído que yo le compadezco no volverá acá no traerá a sus amigos no creo que haya quedado muchos de sus amigos en este mundo si él seguro que no vuelve pronto por estos lares no hay que temer no voy a discutir de monstruos el enano adoptó un tono sombrío pero tu concierto para instrumentos de lata ha de haberse oído hasta en las islas Skeret así que no excluiría que algún amante de la música ya anduviera viniendo para acá mejor que no se encuentre aquí cuando llegue a recoger el campamento muchachos ea mujeres a vestirse y a contarlos a los críos marchando por esto y lo vamos a dejar por aquí espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo veremos que hacen a ver si se van si se quedan a ver si atraen a alguien asqueroso o yo que sé poco más que contar muchachos por mi visto recordad son re gratis así que aprovechad de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós y hasta el siguiente capítulo adiós 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 adiós